Si verás del río Rimar, nació el conjunto Defensor La Gloria Vamos muchachos bailando el Guaylas, con alegría y picardía Vamos muchachos bailando el Guaylas, con mucho orgullo y estilo huanca Pues tengo el alma de huancaíno, y huancaína he de morir Defensor Gloria, siempre campeón, Defensor Guas, campeón Guas Ahí está, y bueno, nosotros continuamos aquí, hoy estoy con las chicas indomables, bienvenidas Muchísimas gracias, bueno, nosotras encantadas de venir acá y aperturar con broche de oro, ¿no? Me dice Son, bodas de perla, ¿verdad? Bodas de perla, claro que sí, este 9 y 11 estaremos celebrando en el local Casa Real de Santa Clara Bodas de perla, 30 años, ¿verdad? Sí, claro, celebramos sus 30 añitos de Defensor Gloria Ajá, y bueno, me dicen que vamos a tener nosotros el Mundial de Guaylas, cuéntame, ¿quiénes van a estar? Claro que sí, van a estar conjuntos de acá de Lima, también están viniendo los conjuntos desde Huancayo Hay grandiosos conjuntos, acá tenemos toda una lista inmensa que nos pasaríamos toda la noche leyendo Estará también, están grandiosas orquestas, están inconfundibles de Ayacucho, está Excelentes del Perú Está también la banda Show Tupac Amaru, está Aces de Guayucachi para bailar hasta las últimas consecuencias Qué rico, ¿y dónde va a ser? En la Casa Real de Santa Clara Muy bien, entonces todos ustedes están invitados Me dicen que tenemos el primer musical con ustedes, chicas No podía faltar la gran orquesta de Gino Samudio Caramba, Dios mío, los chicos, a la puerta de las palmas para los chicos, lo máximo Ellos también estarán presentes celebrando las bodas de perla de Defensor Gloria Vamos entonces con el primer tema musical, chicas, que ustedes van a estar cantando también ese día Claro que sí, estamos presentando esta primicia 2020, Contigo Aprendí En carnavales, tú sabes, uno baila muy chiquito, ¿no? Adolescente tal vez Y ahí uno se enamora por primera vez, por eso este temita que dice Contigo Aprendí a amar con inocencia Y Contigo Aprendí a sufrir por amor, porque también hay chicos falsos, traicioneros que engañan, mienten, traicionan Nunca faltan Así que para todos ustedes, este hermoso tema En las riberas del río Rimac Nació el conjunto de Defensor la Gloria Bravos muchachos bailando el Guaylas Con alegría y picardía Vamos muchachos bailando el Guaylas Con mucho orgullo y estilo huanca Pues tengo el alma de huancaína Y huancaína he de morir Defensor Gloria, siempre campeón Defensor Guas, campeón Guas Grabando con mucho cariño Para Tuquilla Perú, sentimiento andino Las chicas indomables, la gran orquesta Perú Y acompañados del poderoso Defensor Gloria Que este 9 y 11 de febrero está de aniversario en el local Casa Real de Santa Clara, ya los esperamos Y este temita Primicia 2020 Contigo aprendí Bailando Guaylas me enamoré Bailando Guaylas me engañaste Bailando Guaylas aprendí a sufrir por amor también Ahora sí muchachos Mi Guaylas me engañaste Mi Guaylas me engañaste De mis alegrías y de mis tristezas Contigo aprendí a amar con inocencia Contigo aprendí a sufrir por amor Mi Guaylas me engañaste Tú eres testigo De mis alegrías y de mis tristezas Contigo aprendí a amar con inocencia Contigo aprendí a sufrir por amor El carnaval es tu y yo, nos conocimos Bailando Guaylas tú me enamoraste Bailando Guaylas con otra me engañaste Bailando Guaylas también te perdí El carnaval es tu y yo, nos conocimos Bailando Guaylas tú me enamoraste Bailando Guaylas con otra me engañaste Bailando Guaylas también te perdí Contigo aprendí Contigo aprendí a amar con inocencia Contigo aprendí a sufrir por amor Vamos a bailar a gozar Eso, 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 zapateadito, bien gozadito, eso sí Mi guay las guayas tú eres testigo de mis alegrías y de mis tristezas Contigo aprendí a amar con inocencia, contigo aprendí a sufrir por amor Mi guay las guayas tú eres testigo de mis alegrías y de mis tristezas Contigo aprendí a amar con inocencia, contigo aprendí a sufrir por amor El carnaval es tú y yo, tú conocimos, bailando el guay las tú me enamoraste Bailando el guay las como otra me engañaste, bailando el guay las también te perdí El carnaval es tú y yo, tú conocimos, bailando el guay las tú me enamoraste Bailando el guay las como otra me engañaste, bailando el guay las también te perdí Y así bailaremos en el aniversario de Defensor Gloria, este 9 y 11 de febrero en la Casa Real de Santa Clara. En mis zapateos y mis guapeos, desahogo penas y tristes recuerdos, que un día fueron gozos y alegría, que bajo la lluvia contigo viví. En mis zapateos y mis guapeos, desahogo penas y tristes recuerdos, que un día fueron gozos y alegría, que bajo la lluvia contigo viví. Vamos bailando, gozando, bailando, gozando, la gran orquesta Perú y las chicas indomables. Grabando con mucho cariño, para Tuquilla Perú, Sentimiento Andino, exopoderosos. Excelente, guaylas, aquí en tu programa Sentimiento Andino, Tuquilla Perú, a través de Cable Edición. Y la invitación está hecha para celebrar las bodas de Perla de Defensor Gloria, este domingo 9 de febrero y también el martes 11 de febrero. En la Casa Real de Santa Clara y también queremos reiterar que habrán deliciosos platos típicos del Valle del Mantaro, el Cui Chactapa, Pachamanca, Chicharrón, Chancho a la Caja China, Patasca y mucho más. Desde las 10 de la mañana todos están cordialmente invitados. Así mismo, amplia playa de estacionamiento, seguridad garantizada, que es lo más importante, porque todos queremos ir a disfrutar y estar tomando con tranquilidad. ¡Qué rico! Así es, la invitación ya está hecha, no te lo puedes perder. Chicas, antes de que se despidan, número de contratos. Al 991-423-203. ¿Dónde nosotros ubicamos a las chicas indomables en las redes sociales? Claro que sí, síganos en el Fan Space, las chicas indomables del Perú, así también en las cuentas de YouTube y también en el Facebook, como Karen Balvin, Lizeth Balvin, somos hermanas, huancaínas y ya pues ahí, ahí nos encuentran. Son bravas, son bravas. Muy bien, nosotros nos despedimos entonces con esta canción que viene a continuación. Claro que sí, este temita que dice la envidiosa para todas las frustradas que se dedican a criticar, a hablar, a rajar, en vez de a superarse ellas mismas. Para ustedes, con mucho cariño. ¡Venga para acá! Y ahora sí, grabando con mucho cariño. Para tu guía Perú, sentimiento andino. Las chicas indomables y la gran orquesta Perú de Gino Zamudio y acompañados de los poderosos, los chicos del poderoso Defensor Gloria, que este 9 y 11 de febrero están de aniversario en el local Casa Real de Santa Clara. Así estaremos cantando todas nuestras canciones. Están cordialmente invitados. Banda, las mejores orquestas, artistas de moda, deliciosos platos típicos, estacionamiento y seguridad garantizada. Ahora sí, este temita que dice la envidiosa para todas las envidiosas con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!